1 a 1 al partido, saca Pinzón, bien Walter, ¿me vive una cosa? Gran profesional. Dileza, tiene buena técnica en el pecho, bien Walter, bien Walter, 1 a 1 al partido, estamos jugando con Carlos Delfino, que buena asistencia, se la morfo a toda él, era toda él, 2-1, gana el equipo local, están ganando Fernando Carlos y Pinzón, con el flequillo achatado hoy Pinzón, vamos, bien Carlitos, afuera, está perdiendo Kei Jairo, hace lo posible Delfino, pero bueno, la tira afuera Kei Jairo, ¿qué querés que haga? 3-1, a ver ahora, buena asistencia, afuera de calenturas eso, 4-1, está nervioso, está tenso, se presentó como el mejor de todos, la revancha es abajo, y es el fin, 4-1, bien Pinzón, a ver Walter, Carlitos, puntos largos, 4-1, cualquier cosa, cualquier zapayazo, y ahora estamos 2-4, ahora se ha partido, 2-4. Por la chicharra, asumo los riesgos, 2-4, está quitado, salido del aeropuerto, 2-4, recién bajó el avión, vamos Walter, asistencia de Delfino, define al cuerpo de Pinzón, bien hecha, levantó, muy bien, muy bien puesta, buen cabezazo, Carlitos, buena bola, buena definición, 3-4, lo estamos conociendo, dice Carlitos, ahora sigue, le agarraban la mano a la cancha, 3-4, descendente, sí, 4 iguales, impresionante, 1-4 el partido, ahora están 4 iguales, ¡Ay, papá! Levanta Fernando, buena definición de Pinzón, bien hecha, bien hecha Pinzón, lo están llamando de Pinamar para los eventos de Miramar, de Mar del Plata, de Necochea, integra la dupla de los eventos Pinzón, después de esa jugada, 5-4, levanta, viene el mino, define Walter Cajero, llevado por la red, el efecto, buena bola, bien Pinzón, pegada a la línea, Diola, Diola en el techo, ¡No! ¡Qué zarpado! 5 iguales, 5 iguales, está motivado Cajero que hoy debuta en la pantalla de Telefe, ¿no? ¿Cómo están, eh? Tremendo, eh, mañana en Sábado Bus, Fernando Carlos, ¡Epa! Afuera, ¿cómo? Algo de la madre dijo, 6-5, saludos a la madre, 6-5, Fernando Carlos Pinzón, a 4 del final, a 4 de la victoria, bien, Carlitos, buena definición, de Walter Cajero, ¡Qué buena con efecto! ¡Qué clase tiene! ¡Mirá cómo te la dio! ¡Mirá cómo te la dio! ¡Ay, ay, ay! ¡El cuerpo, el cuerpo! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué buena, buena, eh! ¡Impresionante! ¡A ver, a ver! ¡Vale! ¡Recontra, vale! ¡Hale doble, dice acá, Carlitos! ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¡Vamos como un simple! Acá el productor que está tremendo, dice, punto para Delfino, ¿viste qué? ¿Eh? ¡Lo ama, Delfino! ¡Impresionante! ¡Punto para Cajero y Delfino, sí! Ah, no, que Pinzón quiere que valga triple, pero por el de Jomón y Queso. ¡Exactamente! ¡Con una polenta! ¡Seis iguales! ¡Seis iguales el partido! ¡Vamos! ¡Aca que Cajero! Partido apretado, muy parejo. Estamos entrando ya en la definición, a cuatro de final. ¡Vamos, Walter! ¡Levanta a Fernando! ¡Y va a definir Fernando! ¡Una descendente rara, eh! ¡Bien, Carlitos! ¡Bien puesta! ¡A ver! ¡Bien, bien igual, bien igual! ¡7-6! ¡Gana el equipo local! ¡Gana la pareja que perdió en Guayaquil! ¡Perdió con Aguinaga y Hurtado! ¡Por poquito perdimos, eh! Lo que pasa es que Cajero eligió mal el calzado para el tipo de pavimento. Sí, trajo los de Loco Mía. ¡7-6, señores! ¡Qué lindo que es! ¡Buena! ¡Buena, Gordi! ¡7-6! ¡Corral! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡No fue! ¡Citracio! ¡Siete iguales! ¡Y Vicky da indicaciones! ¡Dice cómo vas a definir así! ¡Una locura! ¡Al cuerpo de Carlitos! ¡8-7! ¡Y estamos entrando en la definición! ¡Morandiese! ¡A dos de la victoria! ¡El equipo local! ¡La dupla que perdió en Ecuador! ¡8-7! ¡Delfino! ¡Walter! ¡Al cuerpo de Fernando! ¡Que levanta! ¡Es una cosa de loco! ¡Pinzón! ¡Afuera! ¡Delfino! ¡9-7! ¡Y esto es Match Point! ¡Punto de partido! ¡Hablan del punto! ¡Vamos, Zacaino! ¡Va a llevar a cabo para la definición! ¡Vamos, Zacaino! ¡9-7! ¡Saca Pinzón! ¡Un saque justo, eh! ¡A ver! ¡9-7! ¡Ah, macate! ¡Vamos, Héctor! ¡Delfino! ¡Valta el techo! ¡8-9! ¡8-9! ¡8-9! ¡Está abierto igual, eh! ¡Walter! ¡8-9! ¡Recién bajó del avión y vino a jugar! ¡Walter Tejero! ¡Llegado de Colombia! ¿Walter Tejero? ¡Sí! ¿Quién es Walter Tejero? ¡Sí, señor! ¡9-8! ¡Sigue siendo Match Point! ¡Sigue siendo punto de partido! ¡Delfino! ¡Bien hecho, Walter! ¡Carlitos! ¡Sí, en medio! ¡Una bolenta impresionada! ¡Bien, Walter! ¡Entró, entró! ¡Buena bola! ¡Buena bola! ¡La línea! ¡Espitáculo! ¡Bien, Walter! ¡No! ¡Ganó el equipo local! ¡Ganó fútbol para todos! ¡Enseguida, Carlitos! ¡La revancha al básquetbol! ¡Por ahora, 1-0! ¡Fernando Carlos y Flaquillo Pinzón! ¡Ya venimos! ¡No quiero ser mejor! ¡Fui diferente en nada más! ¡¿Dónde estás, Pinzón?! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!